Hola, en este vídeo vamos a dar la solución al supuesto práctico de IVA soportado. El enunciado lo puedes encontrar en esta dirección. Voy a ampliar para que se vea bien. Aquí tienes la dirección. Vamos a empezar como siempre por el asiento inicial que realizamos con el balance que nos está dando el enunciado. Nos venimos a Contasol. Esperamos que se ejecute o se inicie. Y pulsamos en Introducción de asiento si no está activada. Vamos a poner la fecha que nos indica el enunciado. Diciembre 2022. Y comenzamos con la cuenta de capital social. Ponemos aquí asiento inicial. Teníamos que eran 4.800. Si no recuerdo mal, sí. Voy a acelerar esta parte del vídeo. Y en cuanto termine de realizar el asiento inicial, lo muestro, muestro el balance. Y comenzamos con los apartados del ejercicio. Bien, ya hemos introducido el asiento inicial. Podemos ver aquí. También desde aquí, desde Diario. Le doy a Todos. Y aquí tenemos el asiento inicial con todas las cuentas. Tener en cuenta siempre la introducción por el debe o el haber, el cargo o el abono, según la cuenta. Y si nos venimos aquí a Impresión, podemos ver el balance de sumas y saldos. Dejamos las opciones por omisión, digamos. Y aquí tenemos el balance. Y debe coincidir con la cifra que nos da el ejercicio. Bueno, pues una vez vista la parte inicial, comenzamos con los apartados, según lo que nos vayan indicando. Voy a subir esto para que se vea un poco mejor. Y empezamos con el primer apartado. Entrega un anticipo de 4.500 unidades monetarias, IVA incluido, a cuenta de suministro futuro. Vale. Pues 4.500 unidades monetarias. Nos venimos aquí. Y sería 572 de banco. Pongo aquí anticipo proveedores. Nos indica que la cantidad que sale es 4.500. Perdón, he puesto 45.000. 4.500, ahora sí. La cuenta anticipo a proveedores. Y aquí serían 3.719, que sería la base imponible. Y el IVA. Sería la diferencia si pulso ALT FIN 781. Pulso ALT FIN. Y en este caso, como no nos ha saltado el libro de IVA, porque no ha detectado la cuenta de proveedor, sino la 407, que es anticipo, vamos a abrir el libro de IVA soportado. Para ello nos venimos aquí a esta pestañita, libro de IVA soportado. Esto lo voy a borrar desde un ejercicio anterior. Aprovecho para ir al repercutido también, y si tuviera algo, borrarlo también. Ahora sí, lo tenemos limpio. Y voy a crear este apunte de IVA que acabamos de realizar. Esto es una creación manual. Aquí pondríamos una cuenta de proveedor. Pondríamos el nombre y pondríamos su identificación. Si tuviéramos la cuenta registrada, este dato del nombre y este nos saldría automáticamente. Aquí le damos a manual. Voy a meter los datos manualmente. Total de la factura. 4.500. La base imponible, dijimos que era 3.719. Y la cuota 781. Y el número de factura, que lo ponemos aquí. Ya tenemos registrado el IVA soportado. Aquí también le doy doble clic y pondríamos aquí el documento, si fuera necesario. Pulsamos al fin. Y ya tenemos el asiento corregido. Perfecto. Pasamos al siguiente apartado. Nos indica compra mercadería por valor de 6.000 unidades monetarias obteniendo un descuento del 2 sobre la compra. que va en embalaje retornable de 600 unidades monetarias y se añaden los gastos de transporte por 600 unidades monetarias. Con lo cual, lo primero, tenemos que hacerle el 2% a los 6.000. Y al sacar la calculadora, tenemos que a los 6.000 hay que hacerle un descuento del 2%. Serían 120. Con lo cual, para calcular el IVA tendríamos 6.000 menos 120 más los 600 de los embalajes. Esos 6.000 se le añaden los 600 de transporte. Nos dan 7.080. Y a eso le calculamos el IVA por 21 partido 100. Tenemos 1.486 con 80. Pues vamos a Contasol. Y preparamos el asiento. Proveedores. Ponemos aquí compras. Número de documento. Y la cantidad son 6.480 más los 600 y más los 1.486 con 80 del IVA. En total, 8.566 con 80. Ahora nos saltará el libro de IVA. Indicamos que sí. Y en este caso, si lo tenemos automático, pondríamos aquí el nombre del proveedor. Esto nos saldría automáticamente si tuviéramos una cuenta de proveedor específica. Y el número de factura que es el que hemos puesto. Comprobamos los datos correctos. No voy a registrar el libro de efectos. Y continuamos con el resto de las cuentas de este asiento. La cuenta 600. Aquí eran 6.480. Los envases y embalajes. Los 6.480. Recuerda que está metido. La compra. Y los gastos de transporte. Menos el descuento. Y los embalajes van aparte. Van en 1.406. Envase y embalaje. Creo la cuenta. Vamos a poner el mismo en todos. 600. Y por último. La cuenta de IVA soportado. Al fin. Al fin. Ya tenemos el asiento grabado. Pasamos al siguiente. Adquiere una maquinaria por 24.000. Pagando 6.000 al contado. Y el resto mediante letra 15 meses. Recibiendo un descuento del 6%. Cogemos la calculadora. Y de los 24.000. Por 6 entre 100. La tenemos que quitar. 1.440. Entonces 24.000. Menos 1.440. 22.560. Y a eso le aplicamos el IVA. 4.737.60. Nos venimos a Contasol. Y empezamos con. La cuenta de maquinaria. Número de documento. 22.560. No voy a registrar el inventario. Hacienda. Pública IVA soportado. 4.737.60. Por banco. Nos indica que pagamos. 6.000. Y la diferencia. Se queda. En la cuenta. 175. Que creamos ahora. Esto es apagar. A largo plazo. La creamos. Cursamos al fin. Y ya tenemos el asiento grabado. Este asiento. Como hemos visto. Tampoco ha saltado el IVA. Ya que. Nos hemos saltado. El poner una cuenta. De proveedor. En este caso. Sería una cuenta de proveedor. De inmovilizado. Para que salte automáticamente. Pero. Lo vamos a poner. Manual. Nos venimos a IVA soportado. Nuevo. Pongo la fecha. Ponemos una cuenta cualquiera. Nombre. El cif. El cif. El cif. El documento. Le damos aquí a manual. Y ponemos aquí la cantidad. Serían los 22.560. Más el IVA. Serían 27.290. La base imponible. 22.560. Y la cuota. 47.37.60. Aceptamos. Ya tenemos grabado. Este apunte. En el IVA soportado. Seguimos. Con los asientos. Pasamos al siguiente. Apartado. Obtiene un descuento. De 250 unidades monetarias. Por volumen anual de compra. Vamos a contar sol. Ponemos la fecha. 609. Ponemos que es el wrapper. El descuento por volumen. Número de documento que sea. 250. Y aquí le quitamos. El IVA. Que serían. 52.50. A la cuenta de proveedores. Al fin. En este caso. Si. Vamos a registrar. Y sería. Prácticamente. Como un abono. Vemos aquí. Que salen negativos. Pondremos aquí. El nombre de proveedor. Esto. Saldría automáticamente. Con la cuenta de proveedor. Vamos a aceptar. Libro de efectos no. Pulsamos al fin. Y ya tenemos el asiento realizado. Pasamos al siguiente apartado. Y devolvemos. Parte de las mercaderías. Por tener defectos. El importe. El importe asciende a 450. Los gastos de transporte. Los paga la empresa. Pero son a cargo del proveedor. De 300 unidades. Más el 21. De IVA. Pues bien. Nos venimos a Contasol. Cuenta 608. Devolución. Número de documento. La cuenta de IVA. La cuenta de IVA. 450. Más los 300. Más los 300. Con lo cual. El IVA. Serían. Los 300. Por 21%. 363. 450. Más 363. Más. 94.50. Que es el IVA. Que pertenece. A la empresa. Vale. Vamos a aclararlo aquí. Pues. Creo que estoy haciendo un poco de lío. Tenemos. La empresa. Tiene. 450. Por 21. Partido 100. 94.50. Es el IVA. Que tendremos que. De. Digamos. Restar. De lo que le debemos al proveedor. Y ahora. El proveedor. Nosotros pagamos. Los gastos. De transporte. Pero son. A cargo del proveedor. Con lo cual. Se los pasaremos. Y serían. 300. Por 21. Partido. 100. 63. Más. Los 300. 363. Y al proveedor. Habría que pasarle. Los 363. Más los 450. Más. Los 94.50. De IVA. 907.50. Pues bien. Vamos a. Contasol ahora. Que ya está. Algo más claro. Y aquí tenemos. 472.21. Ponemos. Devolución. Y el IVA. De esta operación. Son. 94.50. Voy a pasarle. Al proveedor. Para que aparezca automáticamente. Registro el IVA de esta operación. Para que salte automático. Ponemos el nombre del proveedor. El documento. El documento. La factura está puesta. Observamos que está en negativo. Porque es una devolución. Y aceptamos. No. Registro el libro de efectos. Y vamos a continuar con el asiento. Pasándole. Al proveedor. Al proveedor. Los gastos. Que pagamos nosotros. Serían. 363. Los 300. Más. El 21 de IVA. Y se lo pasamos también. A la cuenta de proveedor. En este caso. No vamos a. Grabarlo en el asiento. De IVA soportado. Ya que esto lo pagamos nosotros. Pero nos lo tiene que devolver. El proveedor. Con lo cual aquí. No lo registramos. No registro el libro de efectos. Al fin. Y si vemos. La cuenta de proveedor. En esta operación. 544 y 363. Nos da. Lo que teníamos aquí. 907 con 50. Pasamos al siguiente apartado. Comprar un proveedor. Extranjero. Por importe de. 18.000. Pagando un arancel del 12% sobre los 18. Y presentando la declaración del IVA. Todo ello. Pagado por banco. Con 900. Unidades monetarias de gasto de transporte. Vale. Pues lo primero. Vamos a hacer la operación. De la compra. Cuenta 600. Compras. Número de documento. 18. 572 bancos. En este tipo de asientos. Deberíamos poner. El proveedor. Al que se le compra. Y después hacer a banco. Pero por aligerar. Y ver realmente. De lo que va el ejercicio. Nos lo estamos saltando. Al fin. Ya tenemos la compra. En este caso. Es extranjero. Y no llevar el IVA. El IVA. Se declara en aduana. Tal y como nos indica el ejercicio. Y ahora vamos a ver. El resto de operaciones. Nos indica que. Se paga un 12% en aduana. Con lo cual. Eso incrementa. La compra. Vamos a ver. Cuánto sería eso. 18. Por 12%. 2160. Más. Los 900. Tendríamos. 3060. Y ahora. Para la declaración de IVA. Tendríamos que poner. Los 3060. Más. Los 18 anteriores. Serían. 21.060. Por. 21. Partido. 100. 4. 4.422. Con 60. Venimos a Contasol. Ponemos la cuenta. De compras. Ponemos aquí. Aduana. Número de documento. 3060. 3.060. Que era el 12% más los gastos de transporte. Cuenta de IVA soportado. Eran los 3060 más los 18.000 por el 21%. 4.422. 4.422. Con 60. Creo que era así. 4.422. Con 60. Y el pago por banco. Al fin. 7.482. Con 60. Al fin. Y esta operación. Vamos a insertarla manualmente. En el libro de IVA soportado. 0.11222. Proveedor. Los datos. Número de documento. Y ponemos aquí manual. Eran. Los 18.000. Más los 2160. Serían. 21.060. Más los 4.422. 4.422. 4.422. 4.422. Más 21.060. Eran. 25.482. Con 60. 25.482. 22.060. Y aquí. Son. 21.060. Y aquí. 4.422. Que sería la cuota. Aceptamos. Y ya tenemos. El registro. En el libro de IVA. Pasamos. Vamos al siguiente enunciado. Nos indica. Que adquiere. Unos detalles. Para el consejo de administración. Con un tipo de IVA. No deducible. Nos venimos a Contasol. Y tenemos la cuenta. 6.27. Publicidad. Y propaganda. Pongamos aquí. Detalle. Consejo. Administración. Y el importe. Era 900. Más IVA. 900. Por 21. Partido. 100. 189. Más los 900. Serían. 1089. Y se pondría. Este importe total. Ya que el IVA. En este caso. No es deducible. Alt. Fin. Alt. Y ya tenemos. El asiento. Realizado. Realizamos. El asiento. De regularización. Bueno. Vamos a ver. Primero. El diario. Como nos ha quedado. Aquí tenemos. El asiento. O sea. El libro de diario. Hemos anotado. Todas las operaciones. Pasamos a. Regularizar. Para regularizar. Nos veníamos a. Empresa. Cierre. Proceso automático de cierre. Y vamos a dejar solo. El asiento de regularización. Aceptamos. Le indico que no quiero cerrar la sesión. Actualizamos. El diario. Y aquí vemos ya. Que está la regularización. De cuentas. Pasamos al mayor. Y aquí podríamos poner la cuenta de capital. Pulsando siguiente. Vamos viendo. Todos los mayores de las cuentas que han intervenido. En este ejercicio. Voy pasando una a una. Y vamos viendo el estado de cada cuenta. Vamos a buscar. Pues nos indica el mayor de cuenta. Y asiento de liquidación de IVA. Entonces vamos a buscar. Las cuentas de IVA. Tendríamos. Aquí la cuenta de IVA soportado. Tenemos. Compras. Y aquí vemos. Las devoluciones. O el wrapper por descuento. Y ahora mismo el saldo que tenemos. 13.781. Nos venimos a introducir en la asiento. Vamos a preparar la liquidación del IVA. Lo ponemos en 30 del 12 al 22. No hago el 31. Porque es donde iría el cierre. 472.21. Ponemos aquí. Liquidación. IVA. Cuarto trimestre. 22. Y hemos visto que. En la cuenta de. IVA soportado. Tenemos. 13.781. Ponemos aquí. 13.781. Y vamos a mirar. Si hay alguna cuenta más. Tenemos la de IVA repercutido. Con 2200. Ponemos aquí. 477.21. 2200. Y en este caso. Saldría. Un IVA a compensar. Con lo cual vamos a la cuenta. 470. Deudor por IVA. Pulsamos al fin. Y tendríamos un IVA a compensar. El trimestre siguiente. De 11.581. Unidades monetarias. En este caso. No habría que hacer anotaciones. En el ejercicio siguiente. Ya que al cerrar el ejercicio. Como haremos ahora. La cuenta. De deudor por IVA. Seguiría abierta. La cantidad. Que nos debería. En este caso. La hacienda pública. 11.581. En el trimestre siguiente. Si el IVA a pagar. Es superior. A los 11.581. Nos podemos. Deducir. Esta cantidad. Y pagar solo la diferencia. Si el IVA siguiera. Continuara. Digamos. Saliendo. A nuestro favor. Entonces. Podríamos reclamar. La devolución. Del importe. Pero en principio. Se compensaría. Con importes a pagar. En futuro. O sea. En los trimestres futuros. Con lo cual. No voy a hacer. Ningún asiento. En el ejercicio. Posterior. En el año 2023. Como hicimos. En el vídeo anterior. En el que si salía a pagar. Y se pagaba. En enero del 2023. En este caso. Se quedaría pendiente. Si nos venimos a. Los libros de IVA. Igual que pasaba. En el vídeo anterior. No puedo. Calcularlo. Aquí directamente. Ya que. Tenemos. Dos apuntes. Que provienen. Del balance. Inicial. Si nos venimos aquí. En el asiento inicial. Tenemos. Un apunte aquí. Y otro apunte aquí. Que no aparecen registrados. En los libros de IVA. Por eso. Lo he hecho manualmente. Mirando. La cuenta de mayor. Normalmente. Conforme vamos avanzando. Y metiendo datos directamente. Por ejemplo. En el trimestre siguiente. Que ya no tendríamos. Un balance inicial. Pues podríamos acudir. A los libros de IVA. Para calcularlo. Automáticamente. Pues bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sea útil. No olvidéis compartir. Y espero verte. En el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.